Hola señora, señora Josefina, ¿se encuentra ese niño Joseito por ahí? No, no está, mi hijo no se junta con niños que hablan así Oh señora Josefina, no se preocupe, yo no soy de otro país, yo soy de aquí Lo que el problema es que yo hablo así porque yo fumo muchas drogas y soy tonto Ah bueno, pues entonces sí está ¡Joseita! ¡Te buscan! Ya viene